¡Levanta! 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 Agarre al que está al lado y jamaquero y dígale ¡Te dije que te levantes! ¡Levanta! 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 Tira con los ojos y dile ¡Levanta! 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 ¡Y resplandece! ¡Dígale! ¡Come! ¡Bebe! Porque largo camino te resta ¡Lo que así dile un aplauso al Señor! ¡Aleluya! explicar transición, yo no le explicaré a usted la transición que dice el diccionario, ni siquiera le voy a decir lo que dicen los teólogos, yo le voy a decir a usted que clase de transición, Dios me ha revelado que le predica a ustedes en esta hora, transición es moverte de un lugar, yo no sé lo cómodo que tú estás, pero Dios te va a mover de ese lugar, ahora oye, te está moviendo a un lugar donde estarás incómodo, en el tiempo de esa transición Dios te llevará a un punto, oye bien, donde tú verás la gloria de Dios, en esa transición yo te declaro que tú verás visiones de Dios, que tú verás ángeles alrededor tuyo, pero tienes que prepararte, porque primero el Señor te va a alimentar de su gloria, dígale que te has dado, no me interrumpas, necesito oír la declaración de Dios en mi vida, Dios te va a alimentar primero, y tienes que aprovechar el momento de la transición, porque luego el Señor te va a enseñar otro lugar, que no es agradable, un lugar de malicia, de demonio, Dios te va a permitir ver los demonios que han estado persiguiendo a toda tu familia, le diga al Señor, dame una señal para que me crean, te vas a soñar con personas de tu familia que han muerto, que no están en la presencia de Dios, este es un momento difícil para ti, porque tú verás personaje, y tú tienes que tener una vida que esté bien con Dios, esta iglesia hará un escándalo en la ciudad de Nueva York, aquí hay hombres y mujeres con propósito divino, y Dios te va a preparar de una manera extraordinaria, oye, tu preparamiento principal no va a ser la teología, no, va a ser una llenura del espíritu salvaje, prepararse para que reciba una llenura de la gloria de Dios, como tú nunca ha experimentado, tiene que estar lleno de la gloria de Dios, para libertad, para romper que se ha experimentado en la cadera, evangélico viejo, anhejo, evangélico viejo, como un aceite que no se mueve, el tiempo de que bote ese aceite, que tú reciba una porción de aceite fresco, de un asunto nuevo en la vida tuya Dios te ha llamado con propósito Dios te ha de dar revelaciones y visiones pero tienes que estar a la altura que Dios demanda que tú estés ¿por qué tú has pasado por estos momentos? hay un momento de oscuridad en tu vida que tú no sabes por qué un momento de soledad que tú no entiendes la razón ni el motivo de esa soledad en la oscuridad es que Dios crea las cosas cuando llegue la tiniebla tu vida no te confunda recuerda lo que dice la palabra de Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía cuando haya desordenes cuando esté vacío cuando todo esté oscuro entonces tú levanta tu mano y dime Señor es tiempo de una creación es tiempo de una creación tú sabes por qué se pone todo en mierda porque tú eres anestesiado como el Señor anestesió a Adán es porque tú tienes que dar a luz es porque dentro le tienes un ministro extraordinario que tiene que nacer por eso tú pasas por dolores porque antes de tener la criatura tiene que pasar por el momento de dolor el dolor es para que tú respetes el valor de un alma tú sabes gente que maltrata a la gente en la iglesia porque nunca parió un alma porque no sabe el dolor de una mujer al dar a luz pero cuando tú te muevas y tú pases por el dolor óyeme Señor esto yo lo voy a decir en tu nombre yo espero que el Señor te multiplique los dolores siento que cuando tú salgas de este parto tú vas a ver a las damas tú vas a ver a los caballeros tú vas a ver a los jóvenes desde una perspectiva diferente tú verás a los caballeros como tus hermanos a los ancianos lo verás como padres a los de tu edad lo verás con respeto a los niños lo admirarás tú saldrás dando abrazos y la gente le va a decir ¿qué es lo que está pasando? si esta persona era diferente la iglesia de Jesucristo tiene que pasar por transición para los de Dios en tu desierto en tu desierto Dios te ha permitido a ti pasar por un oasis digan al que está al lado prepárate porque te ha de levantar oye hay gente que cree que oasis es para vivir no, no, no es un momento de descanso donde hay agua fresca hay un poco de sombra pero tiene que seguir adelante ¿sabía usted que hay muchos evangélicos que se han quedado se han quedado en el oasis y viven de memoria? yo hacía yo oraba por los enfermos yo hacía milagros yo hacía prodigios si usted lo hubiese visto cuando predicaba bueno, levántate de ese oasis estrella tu memoria pero hay cosas mayores más grandes y más poderosas que te esperan digan al que está al lado vuelve al desierto vuelve al desierto alabado sea el nombre del Señor en el desierto tú te encontrarás con tiempo de desesperación ¿por qué Dios te permite a ti la desesperación? Dios te permite la desesperación Dios te permite la desesperación porque tu carácter tiene que ser moldeado tú eres demasiado rápido y te quitan la cosa rápido yo no sé si tú sabes que me dio pero trabaja al paso tu desesperación es porque te le va adelante a Jehová cuando tú te le pasas al frente a Jehová se detiene Jehová se detiene y en tu desesperación tú has cometido errores graves que ahora te duele la cabeza es que tú tienes que estar mirando la huella de Jesús oigan no importa donde tú estás si Jehová se detiene se detiene si Jehová camina tú caminas amén ¿sabías tú que Jehová camina a tu velocidad? Jehová camina a la velocidad tuya mi Dios está un maravilloso que Él entra amén a la vida tuya en el tiempo tuyo los ángeles son de tu estatura usted sabe que teológicamente los ángeles son gigantes la Biblia dice que había un ángel que tenía un pie puesto en el mar y el otro en la tierra y las nubes cubrían sus muslos imagínese si era grande pero como Dios quería tratar con Jacob el ángel era de su tamaño hablaba su idioma y tenía la fuerza de un hombre natural porque Dios entra en el mundo tuyo para tratar contigo porque nosotros no podemos entrar en el tiempo de Dios óigame ministros todos oye oye lo que dice el libro de Juan dice Jesús hablando para donde yo estoy vosotros también estéis usted sabe usted sabe usted sabe para quien es eso hermano eso es para la iglesia que a donde está Jesús nosotros vamos a estar yo he descubierto algo en la palabra de Dios donde vamos a estar los ministros presidente de dama presidente de caballero presidente de jóvenes diácono ministro de Dios oye esto tú no vas a vivir donde vive la iglesia Dios tiene algo extraordinario separado para ti escucha estas palabras Satanás se levanta contra Dios y engaña a una tercera parte de los ángeles esos son billones de billones de billones de ángeles gloria a Dios alegría al otro momento cuando todos esos ángeles salen de la presencia de Dios Dios no ha vuelto a crear un ángel mal hay un lugar de ministros vacío de los ángeles que abandonaron su posición de gloria 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 a Dios gloria santo de Dios Miguel tomó la posición de Luzbel y fue la primera vez que los ángeles adoraron a Dios con conciencia antes de eso ellos adoraban a Dios porque no sabían otra cosa que hacer que adorar a Dios en ese momento en que Luzbel le invitó a traicionar a Dios ellos tuvieron la disposición de decir no o si y cuando volvieron todos los ángeles delante de la gloria de Dios hubieron billones y billones de ángeles que no aparecieron pero aparecieron la tercera cuarta parte de todos los ángeles de Dios esos son billones de 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 billones yo no voy a estar con la iglesia en la presencia de Dios yo le voy a preguntar a Jehová ¿dónde se sentaban aquellos ángeles que hoy no están? yo voy a buscar ese lugar y le voy a decir a Jehová yo soy un ministro la Biblia dice que este evangelio está diseñado para los ángeles por eso el Señor hablaba a las siete iglesias decía, escriba a la iglesia de Éfeso de tira y a la demás y le dijo, escriba al ángel de la iglesia el ministro representa a un ángel cuando yo llegue a la presencia de Dios yo me voy a sentar en lugares de gloria el Señor no ha hecho un ángel más para que yo tome el lugar de los ángeles que no están en la presencia cristiana yo soy uno de ellos yo no sé si usted es uno de ellos pero yo soy uno de ellos yo soy uno de ellos usted mirá no la entiende esa teología no la entienda mire a David le dijeron el que venciera a Goliat va a ser rey y Saúl le preguntó a David ¿qué es lo que tú eres? y David dijo yo era pastor ya no era ya era rey ya era rey yo no sé lo que la palabra de Dios dice que tú eres pero yo no soy lo que los hombres dicen yo no soy lo que mi la relación dice yo no soy lo que mi mente dice yo soy lo que Jehová dice y si Dios le declara eso en la palabra para mí yo no lo obligo a que usted lo acepte pero un día en la gloria usted va a pasar por la presencia de Jehová y usted verá la gloria de Jehová y atrás va a ver un mal ahí estoy ¡Gózate en el Dios de la gloria! ¡Gózate en el Dios! necesitamos músicos que canten que adoren yo le he dicho a Jehová Shalom que nosotros vamos a educar los ángeles porque la adoración de ellos para mí como que como que tiene demasiado orden entonces Jehová Shalom tiene 13 diferentes nacionalidades nosotros bailamos tango bailamos merengue salsa guaguancó cumbia bolero cuanta cosa y a Dios no le interese cuál es el pie que tú bailes a él lo que le interesa es que tú le adores que tú le glorifiques que tú le insalces que tú busques el rostro de Dios que tú te llenes de su gloria que tú digas que tú digas Espíritu Santo que siempre es mi vida llena de tu espíritu y de tu gloria La Biblia dice Porque tal es adorador Busca a él Que le adore Pedro Alabia a Dios como usted pueda Que Jehová no quiere saber de los celosos Ni de los envidiosos Un hombre que fue y oyó a Jesús decir Yo soy el camino La verdad Y la vida Y ellos dijeron Y no Salieron predicando Allá viene Pedro Con el primer mochichoso Jesús Ahí andando El que no es contra mí Conmigo es ¿Cómo es que tú adoras a Dios? Con una mano Adora a Dios con una mano Tú adoras a Dios Levanta la mano de un pie Adora a Dios como tú sabes No te someta hombre El Espíritu Santo No es dar una cajetita Lo que yo quiero es que Como tú lo alabas aquí Lo alabas en la casa Lo alabas en el trabajo Yo tengo un gozo en mi alma Así hermano Se volvió loco Ese loco que la gente va a buscar Esa gente loca Son los que tienen la solución Esa gente loca Son los que van a poner la mano Sobre los enfermos y se agarran Usted tiene que estar loco Para poner la mano Sobre una persona que está enfermo Y decirle en el nombre De Jesús Te declaro sal Toca una persona a su lado Y dice Se bendigo en el nombre de Jesús Dígale por la autoridad Que Dios me ha dado Por la autoridad Que la cruz me da Dígale conmigo Por la autoridad Que la cruz me da Por la autoridad De la sangre Derramada en el Calvario Por la autoridad Que su palabra Me concede y me da Dígale bendigo Bendigo Dígale deseo Prosperidad y bendición Para tu vida Alabado sea Señor Denle un aplauso Yo no sé Si en estas situaciones Te han hecho a ti salir Corriendo Y llegaste a Shalom Una iglesia que está En transición La transición tiene un momento Un poco incómodo Donde Dios te permite a ti Vivir una vida nueva Llena de éxito cada día Pero con una interrogante Grandísima Déjame decirte ¿Qué pasa? La transición se parece A Juan El Bautista Que con gozo Y con alegría Dijo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Juan estaba lleno De fuerza De unción Y de poder Tú has estado En ese tiempo Lleno de la gloria De Dios Lleno de la ansión Lleno de salud Con una vida económica Muy buena Con muchos amigos Con gente que te ama Y de repente Tu vida da un vuelco Y te encuentras Como Juan El Bautista Cachen y pregúntenme Si yo me equivoqué Si es él Hay gente que hoy Está alto Mañana está abajo Y en la iglesia Les usan Y les dicen Que tienen Un problema emocional Están en transición Cuando tú has estado alto Y de repente Te sientes vacío Tú no bajas Hay una transición Para subirte A un nivel Más alto Cada vez Que tú pasas Una transición En tu vida Cada vez Que tú eres traicionado Cada vez Que tú eres golpeado Cada vez Que tú eres maltratado Cada vez Que la gente Te olvida Cada vez Que la gente Te pisotea Es porque Estás en un lugar Equivocado Estás en transición Oye, oye Ya la gracia de Dios No está contigo En ese lugar Porque la gracia de Dios Se movió Y tú te quedaste En el mismo lugar ¿Cuántos me están entendiendo? Entiéndame ahora Dice la Biblia Y era necesario Que los hebreos Fueran a Egipto El Señor Le dijo a Abraham Ellos vivirán En Egipto Por un periodo De tiempo Pero a los hebreos Les gustó La comodidad De Egipto Y pasaron A ser esclavos Los egipcios Cuando se mudaron Cuando los hebreos Cuando se mudaron A Egipcio Eran reyes Eran sacerdotes Eran hombres de altura Tú ves Cuando tú vives En el tiempo de Dios Tú eres rey Tú eres sacerdote Tú eres profeta Tú eres ministro De Dios Tú eres un hombre Que soluciona Tú eres una mujer Que soluciona Pero tú tienes que moverte Con la gloria de Dios Y de repente La gloria de Dios Te dice Deja todo atrás Amén Amén Tenemos problemas Ahí Es que este apartamento Jehová te dijo Que te saliera De ese apartamento Jehová te dijo Que te moviera Que ya Viene el tiempo De sequía Gloria a Dios Jehová le dijo Hay sequías Prepárate Vas a morir Él miró Hacia la pared Y dijo Jehová Que yo he hecho Como no aceptó Lo que Dios le dijo Le dijo a Isaías Devuélvete Y dile Que le doy 15 años Y todo el mundo Se goza En esa sanidad Era mejor Que él se hubiese Ido con el Señor En ese periodo de tiempo Y no ver Lo que iban a pasar En esos 15 años Óyeme Si Dios te dice a ti Te voy a llevar A mi presencia Dile al Señor Amén Gloria a Dios Lo agarraron preso En esos 15 años Lo ataron de pies A cabeza Hombre Le violaban A sus hijas Delante de él Le sacaron los ojos A los hijos Varones de él Y él tuvo Que ver todo eso Y Oba no se lo reveló Porque es muy duro Hay revelaciones Que Dios quiere Tratarla contigo Pero tu vida espiritual No está a la altura De recibir ciertas Revelaciones El Señor solamente le dijo Tú eres mi siervo Te amo Te voy a librar De este tiempo de pecado Ven a mi presencia Pero como se llama muerte Esa transacción De pasar de lo natural De pasar De pasar De lo que llamamos vida A la presencia de Dios Que la Biblia dice Que tú pasas de muerte A vida Él le dijo que no Cuando tú estás en un lugar Y Jehová te dice Muévete ¡Gracias! ¡Gracias!